Yo creo en Dios, me imagino que muchos de ustedes también. Entonces, es el segundo semestre que me toque dirigir y las dos veces me ha tocado con los equipos que van a definir la etapa. Yo creo que Dios me está preparando para que la tercera me toque definir a mí. Pero es un lindo partido, siempre nos toca jugar cosas importantes y eso es bueno. Nos toca estar en el ojo de la opinión pública y eso es bueno por algo de ser. Entonces, preparándonos para estar a la altura, para dar un buen espectáculo a la gente que va a venir. Seguramente el estadio va a tener mucha concurrencia. Esperamos estar nosotros a la altura, creo que hemos estado jugando un buen fútbol y bueno, esperamos lo que nos falta que definir con una victoria este fin de semana acá. Hoy vino Damián Frazcarelli e hizo una intervención sobre el arbitraje del día domingo. Entre comillas, ironizando un poco de que lo felicitaban a los jueces del partido el día domingo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo ya caí en algún momento en el error de criticar a los jueces. Ellos son seres humanos, yo creo que si se equivocan no lo hacen de mala forma. Son seres humanos como yo que también me he equivocado en algún momento en hablar del mar de ellos. Lo que les pido es que lo entienda Damián, es un chico, no un chico, pero bueno, es menor que yo. Juego de fútbol con la energía, con la efusividad, la adrenalina de querer ganar un partido y no poderlo hacer. Me imagino que a los árbitros también les corre eso por las venas y por el cuerpo. Entonces, que si él ha dicho cualquier cosa que capaz que no está bien, porque reclamar después el partido no está bien, lo entiendan como eso, ¿no? Que es un jugador de fútbol que quiere ganar y que al sentirse que las cosas no le salieron bien, pues se molesta. Pero creo que hay que dejarlo pasar, que no ha pasado nada. Nosotros tenemos que preocuparnos de seguir trabajando y mejorar y poder ganar los partidos en la cancha. ¿Pil, Paul, pero cómo vieron ese momento? Porque festejaron a Rabián ese momento por el gol de los jóvenes jugadores de Guayaquil City, pero responde, dice que no fue valido el gol. Sí, lo festejamos más que por el resultado, porque era un chico que estaba debutando. Es un chico que le tenemos confianza, no nos defraudó. Y lo que yo vi es que él y todos celebramos porque la bandera no se levantó. Luego, capaz que entre ellos se comunicaron y así tiene que ser, se comunicaron y decidieron anular el gol. Pero bueno, eso ya está, ya pasó. Ahora hay que pensar en Liga de Quito y hacer un buen encuentro. Profe, seguro ayer vio el partido entre Católicas. ¿Qué analizar y qué puntos bajos a lo mejor ve Liga en esta altura? Bajos, bajos, no. Hay muchos. Es un rival muy complicado. Le ha ganado, es por algo que esté en el primer lugar de la etapa. Es un rival que le convierte en muy pocos goles. Creo que ellos y Auca son los rivales que menos goles le convierten en la estadística y son uno de los rivales que más convierten. Entonces, tienen jugadores muy peligrosos en todas las líneas. Como te digo, nosotros primero disfrutar de lo que nos toca vivir y estar a la altura y tratar de ganar el partido por nosotros, porque nos lo merecemos ya, creo que nos lo merecemos y porque necesitamos sumar esos puntos para salir de la zona de descenso. Profe, líneas generales, ¿qué hay que mejorar de cara a la segunda etapa? O sea, uno ve a Guayaquil City, el otro día hablaba con uno de los dirigentes que es un proceso a mediano o largo plazo. Pero, ¿qué busca usted mejorar en líneas generales en el aspecto futbolístico principal? Bueno, más que mejorar, seguir. Seguir en el proceso, lo dije la semana pasada, el responsable de eso soy yo, los resultados ahora sí porque hemos trabajado mucho. Pero en un proceso de formación lo que nosotros hemos intentado es tener situaciones de gol. Ahora en principio no las teníamos, en principio no jugábamos bien, no teníamos una identidad. La hemos creado, hemos creado jugadores porque no eran jugadores de fútbol profesional, lo hemos creado nosotros. Hemos creado una identidad de juego, hemos tratado de tener solidez defensiva, saber en dónde presionar y lo hemos logrado. Hemos logrado tener situaciones de gol, no las hemos concretado. Lo que resta es concretar las situaciones de gol en el proceso de formación, en un proceso normal en cualquier equipo del mundo, concretar las situaciones de gol y luego mantener el resultado. Luego que tengamos eso, creo que vamos a tener un equipo fuerte y que va a estar preparado a jugar contra cualquier equipo en cualquier cancha. ¿Me preocupa lo de Cuenca? El día tiene tres puntos más. Obviamente aquí en Sudamérica el fútbol progresa mucho el resultado por encima del rendimiento. ¿Cómo lo toman para la segunda etapa? Yo estoy confiado no solamente por mí o por la gente que trabaja conmigo, sino por la estadística a nivel mundial. Los proyectos y los procesos son los que siempre llevan los mejores resultados. Nosotros hoy estamos apenas a tres puntos del Deportivo de Cuenca. Preocuparnos por eso sería una tontería para mí. Mía me refiero, con el respeto que se merece esa palabra. Es una tontería para mí porque quedan tantas fechas por jugarse. Y en vez de preocuparme, creo que en este momento lo que tengo que hacer es ocuparme. Entonces estoy ocupándome de poder hacer las cosas bien, de poder alcanzarlas, poder pasarlas y tener un margen importante para no tener que peligrar en la zona de ciencia. ¿Se confirma la llegada de Mauro Bustamante al equipo? ¿En qué otras posibles incorporaciones puede tener para la segunda etapa? Sí, es uno de los jugadores que nosotros estamos evaluando muy bien. Y bueno, creemos que nos hace falta... Me parece que le falta un poco... Gracias. 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 Gracias.